Hola, soy Michael Ronda, interpreto a Simón y soy Luna. Y ahorita les voy a enseñar qué tengo en común con él. ¿Están preparados? Sí, vamos hermano, que comience. Hay que apretar algo por aquí. Simón. ¿Qué? Ah, bueno, bueno. Es que tengo que admitir que yo tengo unos calzones de la buena suerte, ¿ok? Y esto lo utilicé para ir al casting de Soy Luna y me quedé. Así que lo hice por eso, Simón. Me cuesta un poco creer que tus calzones te pueden haber ayudado a entrar en la novela. Pero bueno, si tú lo dices, les agradezco que por ello estoy acá. La verdad es que yo no me considero supersticioso. Creo que la vida es así, como viene, y es todo mucho más sencillo. Pues así fue, pero mira, no es que ando por ahí en la vida habitando gatos negros. Pero un poco de ayuda nunca viene nada mal, ¿eh? Bueno, bueno, ok, lo acepto. Porque con todo eso de los calzones, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, a mí me gusta mucho escribir canciones. Y aunque estamos siempre aprendiendo, pienso que lo hago muy bien. Pasa que yo lo hago desde el fondo de mi corazón. Ok, y yo quiero decirte dos cosas, Simón. Una, admiro mucho la música que haces. Y dos, tú me inspiras a hacer música a mí. Porque quiero que sepas que en el casting de Soy Luna, yo compuse una canción para poder darte vida, hermanito. ¡Sí! Gracias, gracias. Michael, tranquilo que después te voy a dar unas clasecitas, ¿eh? Ok, esto va a estar muy difícil. No es que yo diga que soy romántico, es que ustedes hacen que yo sea romántico. Puedo decir que las quiero aunque no las conozca por todo lo que me dan. Así que muchas gracias. Y en verdad son muy importantes para mí. Tú que estás viendo esto, ¿eh? Pues a mí también pasan esas cosas. Me identifico con Michael. Tal vez no me animo a hacer mucho, pero no se olviden que tengo un arma infalible para el romanticismo. Escribir canciones de amor. Tal vez nos pasamos, ¿no, Michael? Solamente nos falta que nos pongan lluvia de corazoncitos. Sí, Simón. Y unos violines también, ¿no? ¡No! Sí, eso me pareció justo. Bueno, me encantó este juego. Muchas gracias. Creo que pudieron conocer mejor a Simón y a mí. Espero que les haya gustado, amigos. Y nos vemos pronto, ¿ok? Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!